¡Ayúdate a ti mismo! Estegi era un joven estegosaurio muy travieso que le gustaba andar por aquí y por allá. Un día, en una de esas tantas andanzas, llegó a un árbol muy, muy viejo y muy, muy grande. Pero el viento empezó a soplar muy, muy fuerte. Entonces todos los árboles empezaron a tambulearse y el árbol gigante se le cayó encima. ¡Oh! No sabía qué hacer el pequeño Estegi. Estaba preocupado porque no tenía fuerza para sacarlo. De repente pasa un dinosaurio viejo que intenta ayudarlo. Pero él tampoco puede. Yo no soy tan fuerte. Debes sacar fuerza de ti mismo. ¡Tú puedes, Estegi! Y el joven Estegi empezó a tirar y tirar y sacó el árbol. ¡Oh! Gracias, amigo. Gracias por ayudarme a esta gran lección. Ve con calma, joven Estegosaurio. Así los dos regresaron a su hogar y fueron muy felices. Rosa, la maldadosa. Rosa era una pequeña tiranosaurio que le gustaba molestar a los demás porque ella era grande y fuerte. Vivía en una casa de madera que estaba en medio del bosque grande, un bosque muy hermoso donde habitaban diversas especies y muchos dinosaurios bebés estaban por ahí cerca. A ella le gustaba mucho molestar a los demás, ya que se aprovechaba de que era mucho más grande y más fuerte. Así que en cuanto podía, asustaba a quien se le pasaba por delante. Un día, vio a un grupo de pequeños bebés jugando y decidió ir a molestarlos. Esta es la mía, dijo Rosa. Se acercó sigilosamente hasta ellos, tratando de no meter ningún poco de bulla para que no la notaran. Cada vez se iba acercando más y más, observando con cuidado a su presa. Ella solo pensaba en el susto que les iba a dar cuando ellas la vieran y se asustaran de lo grande que es. Pero tan maña fue su sorpresa, porque cuando los dinosaurios bebés la vieron, no hicieron nada. No les parecía nada. Se quedaron completamente en silencio, esperando a ver qué hacía la pequeña Rosa, quien ruía y ruía. Al final, ellos se rieron de ella y avergonzada, Rosa se fue. Los malos se alejan si los ignoras, dijeron ellos y siguieron jugando. Todos somos únicos. Un día, todas las comunidades del bosque decidieron que era el momento de elegir a su nuevo líder. Así que se congregaron. Planearon hacer una competición y el ganador se convertiría en el nuevo líder del bosque. Todos querían serlos, así que se apuntaron. Pero nadie, nadie sabía ni se imaginaba cómo iba a ser tamaña competición que definiría el destino de todos en el bosque. El día de la competición, les pidieron a todos que saltasen al estanque y capturaran al pez más grande de todos. Por supuesto, no todos sabían cómo era nadar realmente y empezaron a chapotear por todas partes sin saber qué hacer. Mientras la mayoría no sabía qué hacer, uno que no sabía nadar, cogió un pez y se convirtió en el líder. Pero resultó ser un líder terrible, era injusto, cruel y egoísta. Así que todos quisieron una revancha. En esta ocasión, la competición tenía que ser justa, ya que se dieron cuenta de que no todo el mundo tiene los mismos talentos y habilidades. Los talentos únicos hacen que todos seamos únicos a nuestra manera. Debemos respetar y apreciar nuestra singularidad, ya que así podemos realmente amarnos y amar a los demás.